Hola, ¿qué tal, amigos de Rock and Goal? Yo soy Pamela Grauri y, como siempre, la compañía de... Víctor Gordoa Fernández. Pam, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué crees que es lo que más vende en esta vida? El amor. No, no te creas. Ese no existe. Muchos podrán decir el amor, muchos podrán decir otras cosas, pero es un hecho que el sexo vende. Uy, así que hoy vamos a hablar de un tema polémico, escandaloso, escabroso, pero que, como bien lo dice Vic, es lo que más vende. Así que el día de hoy, escándalos sexuales en Rock and Goal. Sí, antes de empezar, hay que aclarar que se van a tocar temas que es probable que levanten ámpula, que alguien no esté de acuerdo, que alguien no le gusten. Pero queremos advertir que nuestra postura es única y exclusivamente de ejemplificar y cómo un suceso relacionado con este tema puede ayudar o beneficiar a la imagen pública y, por consecuencia, a la reputación del imputado. Por eso, si alguien de ustedes no está de acuerdo, no lo quiere ver o no quiere escucharlo, le recomendamos que se vaya a ver algo para niños. O que se vaya a nuestro siguiente episodio, mejor. No, también, también. No nos dejen, no nos abandonen. También, no abandonen, pero es totalmente objetivo. Pero bueno, vamos a empezar, Pam. Pues vamos a darle. ¿Tú qué crees como una situación en la que se hace un escándalo fuerte? Puede ser negativo o positivo, ¿eh? Repito, no estamos a favor ni en contra de nadie. Pero, ¿cómo una situación en la que está inmiscuido este tema te puede perjudicar o hasta beneficiar? Al principio, creeríamos que es perjudicar, ¿no? Todo. Pero también depende de qué lado estés, ¿no? A lo mejor, si estás de un lado, te puede beneficiar. Si estás del otro, te puede perjudicar. A ver, vamos a ver. Planteame, planteame un caso. ¿Se acuerdan mucho del caso de Michelle Viet? Con su esposo, el también actor. Claro, 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 ¿cómo no? Que fue como de los primeros escándalos sexuales que se manejaron entre famosos en la parándula. O sea, hace 20 años. Cuando todavía existían los VHS, me parece que ese video lo filtraron y lo distribuían en VHS. O no sé si ya había DVD, ¿no? Pero como a ella, que era una actriz linda, buena actriz, consentida de Televisa, ¿cómo la dejaron de llamar? Porque esa imagen que estaba construida de ella, de niña fresa sobre todo, ¿sabes? Este estereotipo de niña güerita, ojo azul, niña buena, pues se destruyó con ese escándalo. Y fíjate, ¿no? Como hasta después de tantos años, la gente la sigue ubicando por el video. Exacto. Si mal no recuerdo, y aquí sí voy a dar un dato totalmente ajeno a mis hábitos de consumo, ¿no? Pero creo que estaba en ese entonces, acababa de hacer, o había hecho la telenovela que se llamaba Mi Pequeña Traviesa. Y a la hora que sale ese video, pues más traviesa se volvió. Exacto, sí. Incluso hasta en las portadas de ese video se llamaba igual, algo así, algo de la traviesa. O hasta Pequeña Golosa, o no sé qué también le llegaron, le llegaron a poner por ahí. Pero fíjate, ¿no? ¿Por qué sabemos tanto? No, ¿por qué? ¿Por qué sabemos tanto? Pues al final de cuentas, pues son historias que no sabemos y que fueron, que son mero chisme, ¿no? Pero ahora, por desgracia, también existen historias o existen casos en el cual es, la realidad es que lo vamos a tocar nada más por encima. Pero que si hay una acusación formal, que sí son casos en las cuales no hay un veredicto, que no se puede tomar partido porque nadie puede meter las manos al fuego por estos casos, ¿no? Hay uno muy sonado, por ejemplo, que le pasó a Kevin Spacey. Lo ubicas bien, de House of Cards, ¿no? Con todo esto y que le quitaron el papel. Ahí sigue el relajo, ahí sigue todo el asunto. También está el caso de Dani Alves, exfutbolista de Barcelona, de la selección brasileña. Un gran futbolista que también es acusado de haber tenido un problema con una mujer en una discoteca y que hoy por hoy está acusado. Pero fíjate, todo el mundo diría, ¿cómo es posible que un deportista, que un actor con tantos años, eche a perder su carrera por eso y la reputación que se acaba formando por ahí? Repito, no tiene nada que ver en este caso y específicamente para este episodio de si estuvo bien, si estuvo mal, si fue culpable o no. Claro, mira, como lo comentamos en un principio, es un tema delicado. Hay como muchas posturas respecto a este tema. Obviamente que como mujer y como mujer que ha pasado situaciones a lo mejor difíciles, ¿no? Y en este medio de la farándula con cantantes, con gente del medio de la música sobre todo, pues te puedo decir que me da gusto que haya leyes más estrictas, como la ley Olimpia, como que se estén regulando sobre todo sobre este tema, pues para que haya castigos más severos con las personas que realmente cometen estos delitos. Está en la otra cara de la moneda que, como bien lo comentas, con solamente decir que esa persona me causó un daño, ya se va a la cárcel y su proceso lo hacen en la cárcel. Sí. Y sobre todo la reputación, como dices, pierdes tu trabajo, credibilidad como persona, como profesionista. ¿Cómo volver a construir o reconstruirte después de un golpe así tan duro? Exactamente, ¿no? Que es la parte del daño a la imagen pública que con el tiempo, o sea, de hecho la imagen pública es la reputación sostenida en el tiempo. Una vez que tú estás repitiendo un estímulo continuamente, la gente percibe una imagen de ti en su cabeza, hace una imagen de ti en su cabeza. A esto le sumas la opinión que tú tienes de eso que percibiste y con el tiempo se convierte en la reputación. Entonces, para ti alguien puede ser muy bueno y para otra persona muy malo, de acuerdo a cómo es estimulado. Entonces, tienes toda la razón. Esto es un daño muy grande a la imagen de estas personas. En este caso, evidentemente a cualquiera que le pase, pero estamos hablando de artistas y deportistas en este momento. Pero fíjate, hay un caso que, si bien no fue directamente una agresión de este tipo a la que estamos hablando, el caso de Johnny Depp. Claro. Johnny Depp fue acusado por su exesposa de una cuestión de violencia ya a nivel familiar dentro de las acusaciones o dentro de los temas a tocar. Había también ahí algo relacionado con cuestiones sexuales, ¿no? Y este... Pero fíjate cómo Johnny Depp, de entrada, perdió el papel de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Se le cayeron muchísimos contratos de publicidad abajo. Su imagen se fue al suelo. Y después de estar trabajando y demostrando que en gran parte era una cuestión de, este, pues tal cual, ¿no? Mentiras y dichos que decía su exesposa para sacarle más lana y él demuestra que sí. Fíjate cómo la percepción de Johnny Depp cambió. Y hasta las mismas mujeres que primero lo acusaban de seguramente sí porque es un patán y lo que ustedes gusten y manden. Acabó él siendo la víctima. La imagen de la esposa se vino totalmente al suelo de mentirosa, de chantajista, etcétera. Y no obstante, los 15 millones que ganó de esa demanda los donó. Entonces, en este caso lo podremos tomar como un ejemplo de, evidentemente, con toda la verdad. No dudamos, ¿no? Estamos de acuerdo que, este, problemas maritales a qué grado han llegado es bronca de ellos dos. Pero, ¿cómo pudo él darle la vuelta a eso? Entonces, evidentemente, los casos que estábamos tratando es muy difícil porque ya estamos hablando de una cuestión legal y que entran otros papeles. Pero, vamos a centrarnos, y si te late, en realmente en que el sexo vende. Y vámonos a los casos de los que realmente sacaron provecho que hasta, este, en muchos casos se dice que fue hasta propósito toda la estrategia. Y de cómo aprovecharon eso para aventarlo a la fama y que todos estemos pegados gracias al sexo. No pegados de otra manera, o sea, pegados a la noticia y pegados al tema, a esto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a empezar por el, a ver, ¿cuál crees que sea, cuál crees que es el más sonado, el todo? Es más, al que a la gente ahorita se le está viniendo a la cabeza. Pues Kim Kardashian. Exactamente. La reina Kim Kardashian con su video. Claro. Sí, bueno, ahorita lo que comentabas que decías que muchas veces lo hacen intencional, filtran estos videos intencionalmente. Un claro ejemplo es Kim Kardashian, que yo creo es la persona, ella y su familia más famosa de todo el mundo, que realmente no inició ella. Fue su hermana, es la menor, bueno, o sea, de las Kardashian, la menor, Chloe. Chloe fue la primera que la mamá, este, filtró el video íntimo con su pareja y de ahí se agarraron las demás para empezar a hacer como contenido más erótico, ser estas chicas sexys, sensuales y después fue Kim Kardashian. Entonces la mamá dijo, ah, ok, es con este rapero de color que era más famoso que con el que había estado Chloe y pum, lanzan la bomba. Ahora, en algunos casos. Ahora, la lanzan también porque no les queda de otra, ¿eh? Bueno, porque también, claro. Porque por lo visto hay una llamada de extorsión diciendo, me das tantos millones por el video. Claro. O lo lanzo. Exacto. Y ahí también un poco la estrategia de manejo de crisis, que también es un punto importante para el manejo de la imagen pública, el saber cómo manejar una crisis. La mamá es la que dice, bueno, vamos a ver que pase lo que tenga que pasar, pero ella tiene la gran habilidad de sacar oro de lodo, ¿no? Al final del camino. Claro. Sí, como dices tú, o sea, el gran manejo de crisis que ellas, pues, pudieron hacer para poderlo monetizar, ¿no? Y, pues, realmente formaron una imagen como sensual, como, pues, sí, ellas venden mucho esta imagen como de sexo, ¿no? Toda la sensualidad que implican sus productos, incluso, como Kim Kardashian tiene una línea de ropa interior, de ropa íntima, muy sensual, que es para todas las mujeres. O sea, ¿cómo han sabido posicionar su nombre? Incluso en el reality que tenían, que era bastante burdo, lo que vendían, pues, era, pues, contenido muy, muy mundano, ¿no? O sea... Sí, muy hueco, muy hueco. Sí, muy mundano, y, pues, realmente de eso se supieron aprovechar muy bien, y lo han hecho bastante bien, creo yo. Sí, no, lo han hecho maravilloso, al grado de ser, se podría decir, de las reinas en cuanto a explotación de su imagen. Bien, claramente han sacado ya negocios, y ya, sobre todo las dos Jenners, ¿no? Este, ya están consideradas, este, dentro de, ya hasta las mujeres empresarias de menos edad, este, metidas en la lista de Forbes y demás. O sea, lo han hecho muy bien, pero la reputación, en este caso, de Kim Kardashian, por ser que es la más famosa, habiendo salido por un video de este tipo, fíjate cómo al final del camino siempre regresa a la del video, la del video, la del video, y ella explota mucho, más que el negocio, que también tiene muchos, y tiene muchas tiendas, y muchas marcas, y cosas de este tipo, pero siempre al final acaba rebotando en la reputación, que fue la que, y eso es percepción general, no es algo que yo diga, es, sí, pero es la que no hace nada y se hizo famosa solo por un video que filtraron. Entonces, esa es la parte también que han sabido explotar, que ya la vendieron, y es más, ella ha vivido muchísimo tiempo y ha explotado sus atributos físicos toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida los ha explotado, y si no me equivoco, hace poquito, también por las mismas tendencias de moda, de imagen física, de tipos de cuerpo y demás, creo que decidió hacerle una reducción también a su parte más famosa, ¿no? Así, la parte más famosa y la que la lanzó al estrellato. Claro. Pero ahí, y como esos casos, hay, hay varios, ¿no? Porque también está, por ejemplo, el caso, y este, fíjate, todavía tiene mucho más tiempo. Este fue en, esto fue en 1995, ¿ok? ¿Ok? Está por cumplir 28 años, o está cumpliendo 28 años, dependiendo en el mes que haya sido. Pero seguramente has oído hablar de ese video, que es el video de Pamela Anderson y Tommy Lee. Tommy Lee, baterista de Motley Crue, Pamela Anderson, modelo de Playboy, principalmente. Sex Symbol. Luego fue, se lanzó como actriz, hizo algunas películas, se hizo mucho más famosa en la de Guardianes de la Bahía. Pero fíjate, ¿no? Ese video se lo robaron de su casa. Ese video se filtró porque unos trabajadores que estaban haciendo remodelaciones en la casa de Tommy Lee, de Pamela Anderson, se roban ese video. Cuando se meten en la caja fuerte en la que él tenía, además de dinero y cosas de valor, tenían los videos, esta persona se los roba, y por medio de una extorsión también, él decide sacarlos a la venta porque no le entran a la extorsión. Y se hace todo un escándalo, este, a nivel mediático de ese video, logrando ser, en su momento, uno de los videos de ese tipo más vendidos en la historia. Como te decía, 28 años después, sigue repercutiendo. De hecho, hay dos series en diferentes plataformas. Una es la historia de esta persona que se lo roba. O sea, es la historia del video con toda esta persona que se lo roba. Y, por supuesto, muestran algunos aspectos de Tommy Lee y Pamela Anderson. Y la realidad de lo mal que lo pasaron, porque cualquier otro, como público, hubiéramos dicho, hay otros más, o este par de locos, y claro, un rockero y una modelo, pues, ¿qué esperaban? Y gente, este, hasta sin valores, o este, este, o con otro tipo de mentalidades. ¿Yo qué voy a saber? Cualquier percepción que estábamos hablando que se pudiera generar. Y este, y hay otra actualmente, que es también parte, este, una biografía de Pamela Anderson, que está en otra de las, de las plataformas, que te cuentan lo mal que lo pasó. ¿Cómo? O sea, ¿cómo ella realmente lo pasó muy mal? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué crees que es lo peor de todo, Pamela? Ay, no sé. Que ellos no vieron un solo peso, o dólar. O sea, en este caso, no vieron ni un solo dólar. Evidentemente, las cantidades que manejan, la cantidad de dinero que tienen, ya es totalmente distinto. Ellos deciden ya, como decir, ya pasará, ya pasará, ya pasará. Y este, pero la realidad es que ellos no vieron ni un solo dólar de todo. Eso se lo llevó la productora que le compró el video a eso, ¿no? Entonces, también ahí hay otro caso de cómo está. Pero fíjate, o sea, 28 años después, seguimos hablando. Y no es que lo estemos contando como anécdota. Ahí están los documentales. Se está haciendo ahorita motivo de estarlo sacando, ¿no? Pero qué bueno que pongan esta parte también de lo que sufre la persona. Porque realmente es un acto que cualquier persona hace, ¿no? Pero cómo los vulneran, los exponen. Y qué bueno que ya existan también como que la otra, la contraparte. Porque bien tú lo decías, como que uno tiene la imagen, ¿no? Que, ay, sí, a lo mejor gente sucia o gente muy pérfida. Pero pues, era la intimidad de su casa, de sus cosas. Sí, 100%. Y ya en este documento, o sea, uno ni se imagina el daño emocional, mental que puede repercutir en estas personas ser expuestas de esta forma. Y ahorita que comentas que ni siquiera una retribución monetaria tuvieron, dices, ¿cómo es posible? Sí, ni siquiera. Mínimo un billete, ¿no? Ya que todo el mundo te conoció él. O parte de una demanda. O algo de beneficio que como, al igual que Johnny Depp, que lo acabes donando y que no te haga falta y que estés luchando realmente por la cuestión de la privacidad o ese tipo de abusos, ¿no? Hacia la vulnerabilidad que puede tener una persona en la vida privada. Claro. Pero sí, la verdad, sí les recomiendo que si alguien tiene una percepción X de Pamela Anderson y ven este documental, la verdad es que sí te cambia mucho el punto de vista y el entender y cómo ella estaba en otro tipo de malas o buenas películas o series. Eso ya es tema de otro podcast o es otro boleto. Viéndole a ella como ser humano, como persona. Pero justamente todo lo que pasó y cómo estaba viviendo el momento. Pero bueno, al final del camino, esto también nos indica y regresamos al punto de cómo el sexo vende, cómo está todo el mundo pendiente de eso, cómo ha sido uno de los videos más vendidos. Porque al final del camino, pues sí, dos personas famosas en su momento y en los noventas mucho más. Pero cómo llegaron a traer toda esa atención de la gente por quienes se trataba, que eran. O sea, porque si hubiera sido cualquier otra película, ahora sí que X, pero yo me refiero a X en cuanto a la trama o a la producción. Pues siempre han existido y existirán. Pero el boom era también por la imagen de quienes aparecían en ese video. Pero a ver, ¿tú qué opinas, Vic? A cada persona le afecta distinto. O sea, obviamente, este tipo de situaciones. Pero por lo general, a la mujer, pues es más criticada. O sea, te tachan de, no sé, de mujerzuela. No se te quita como ese estigma de que fuiste la del video. O pierdes, a lo mejor, oportunidades laborales, como el caso de Michel Viet. Y casi siempre al hombre lo glorifican, ¿no? A lo mejor por el tamaño de su miembro, a lo mejor por su desempeño. Entonces, es visto de otra forma. Su imagen, ahora sí que su imagen pública, su percepción como hombre incluso, pues es para beneficio, como en el caso de Saje. Porque yo vi una entrevista con Paola Rojas. Ah, pensé que habías visto, pensé que habías visto el video. Fíjate que nunca lo encontré. Porque intenté y no lo encontré. Ni en Twitter, donde se filtra todo. Porque sí, no, bueno. Pero, o sea, me llamó la atención como a Paola Rojas. Oye, siendo una señora tan inteligente, bonita, educada, ella tan coherente en lo que habla, cómo se expresa. O sea, en una entrevista ella comenta que le hicieron mucho daño porque, pues ya sabes, ¿no? En internet cualquiera puede opinar. Y las ofensas que le hacían a ella por el video de su esposo en el que ni siquiera ella aparece, eran terribles. Y la denostaban como mujer, como persona. Y a mí se me hizo tan terrible como Saje. Este es mi punto de vista. Cómo hasta hizo comerciales después de perder un matrimonio, y una familia hasta hizo comerciales mofándose de ese evento, ¿no? Y a él poniéndolo como, guau, o sea, algo del tamaño, no sé. Y no recuerdo bien de qué era el comercial. Impresionante. Exacto, hasta la frase esta, ¿no? Que incluso yo los he visto a estos comentaristas que trabajan junto con él y a veces siguen haciendo como que el chiste. O sea, se sigue haciendo chiste. Y pues a él no le afecta. A ver, hasta más trabajo le salió en comerciales, en campañas. Y esta señora se tuvo que hasta pausar un rato de la televisión. Fíjate, ella ni siquiera salía en el video por los ataques que recibía. Sí, ahí el manejo fue muy raro, ¿no? Porque aparte, si te acuerdas, el video explota a un día, me parece, o dos días de empezar el Mundial. Ah, claro. Y hay muchas historias que dicen que fue con Saña como para tratar de pegarle al rating de TV Azteca. Otras personas dicen que fue filtrado directamente por gente de TV Azteca para hacer más ruido. O que la chica a la que se lo envió lo vendió. También lo vendió y que se quiso vengar de él. O sea, historias hay muchísimas. Pero vamos a ver la parte del manejo y aparte de lo que tú dices, la cuestión de la imagen. Por supuesto, ¿no? Aquí, y repito, y voy otra vez con el principio. A lo mejor lo que van a oír no les va a gustar mucho, ¿no? Pero también, en parte, que se haya dado esto, o sea, y haciendo, no a un lado, pero tocando el tema, ¿no? A la parte familiar, pues, por supuesto, perdió un matrimonio. Claro que a Paola Rojas, que aparte, ella está posicionada y ella tiene la imagen, porque es la imagen tal cual de una persona seria, muy culta, ¿no? Habla, creo que cinco o seis idiomas. Bien. Evidentemente ha viajado por todo el mundo, está siempre informada. Ella se dedica a dar las noticias. Entonces, es una persona totalmente alejada de escándalos. De eso. Que tiene que cuidar una credibilidad. Que estaba, hasta hace algunos meses, al aire con el noticiero matutino en Televisa. Y, evidentemente, este es un trancazo horrible, ¿no? Y me imagino que en la parte familiar y en lo personal, ella lo tuvo que haber sufrido muchísimo, y sobre todo estos ataques que dices por Twitter. Aunque lo supo, perdón, manejar bastante bien. Ella se empezó a deslindar. Dijo que quedaba ahí y era un asunto totalmente de matrimonio. Ella tomó las decisiones que, lógicamente, cualquier persona hubiera tomado y dejó que él lo manejara. Ahora va el punto que yo digo de lo que le benefició a Zague. Sí tienes un punto, ¿no?, que está pésimo y no lo aplaudo. La cultura mexicana que va a aplaudir más al hombre y que va a ser mucho alarde de este tipo de situaciones. Sobre todo a nivel burla, carrilla, este, como le quieran llamar, ¿no? O sea, chiste, broma, de estar haciendo esto. Porque sí es un hecho, ¿no? Los comentaristas y el equipo de trabajo que tiene él en los partidos han hecho muchísimas veces ese tipo de mofa, como dices tú, hacia la situación. Pero fíjate, Zague tiene una gran ventaja, o tuvo una gran ventaja, que es ser Zague. ¿Ok? Y ahí te va. Independientemente de que fue un gran jugador de fútbol, ¿no? Tanto en el América, principalmente. De ahí ya, después para su retiro, pasó a Necax, Atlante y demás. Luego ya como comentarista. Pero él en la selección mexicana, o con el mismo América, pero principalmente con la selección, podía fallar un gol en frente de la portería. Sin portero, solito. Llegaba, se aventaba de palomita, le pegaba en la nuca, pegaba en el travesaño y la fallaba. Y la gente a lo mejor metaba mares, decía, qué baboso, no puede ser. Pero no hay bronca, es Zague. Y era así, o sea, todo era, no hay bronca, es Zague. Y Zague tiene esta percepción ante la audiencia de ser un gran tipo, simpático, muy abierto, muy natural. Y la gente le perdonaba todo, desde que era futbolista. No estoy diciendo que sea un buen ejemplo la foto que mandó y a quién se la mandó y en la situación que lo hizo. Repito, no estoy aplaudiendo la situación. Pero, si a eso le sumas, ya la imagen y la reputación que traía Zague de, pues sí, está bien, pero es Zague, eso fue en gran parte lo que le ayudó. O sea, gran parte lo que le ayudó a Zague de poder brincar la etapa, de poderla explotar, es ser Zague. Así de fácil y de sencillo. Pero, a ver, aquí tenemos otro ejemplo también aquí mexicano por la cultura de nosotros, Gabriel Soto. Lo mismo, se filtró un video de él donde se expone totalmente su miembro y también fue alabado. Imagínate que una actriz, cualquier actriz de Televisa, de películas mexicanas, fuera expuesta de esa misma forma que él, se hubiera sido terrible para su carrera. La dejan de llamar, la dejan. Y este también glorificado. Pero no tanto, fíjate que no tanto. De hecho, ya nadie habla de eso. Es más, yo ni siquiera me acordaba. Exacto, nadie se acuerda. Nadie se acuerda, nadie lo conoce. Pero, ah, pero de Michelle Viet, todo el mundo se acuerda y la pobreza. Sí, no, la pobre, repito, pero ahí te va otra. ¿Sabes? Fue la primera. Bueno, también. No, es que está, o sea, y como eso va a haber miles, ¿eh? Porque ahorita nos estamos entrando en lo más famoso, lo más, lo que más ha penetrado, ¿no? Tanto a nivel, este, a nivel internacional. Pero, quieras o no, a los hombres les pega distinto en la imagen que a la mujer. Nos pega distinto. ¿Cómo lo ves? Es que no podemos ahorita hablar de un caso que les haya pegado, este, negativamente o que los haya perjudicado, este, ni nacional ni internacional en casos de hombres, porque, por desgracia, a la que exponen, o sea, lo dijiste perfectamente bien, es a la mujer. De hecho, por ejemplo, hay otro caso, al mismo tiempo, que fue el caso de Sague, hubo otra conductora también de TV Azteca. A ver, ¿quién? Que se les, no, que se les filtró, se les filtró un video por ahí, también de, de, digamos, un contenido un poco más explícito. Ella es una conductora de deportes de TV Azteca, que luego, me parece que se, no, no, no me parece, estoy mal, se llama Patti López de la Cerda. Muy guapa. Sí, es guapa. Este, se le filtró uno, con la misma tendencia y con el mismo tiempo que Sague, igualito. Ese no se llegó a ser tan viral y tan famoso. Seguramente, ahorita, igual que tú mencionaste, el caso de este actor, y muchos podrán decir, ¿quién es él? También hay muchísimos que dirán, ¿quién es ella? Pero se filtró ese video, este, ella desaparece de los medios como tal, pero se hace extremadamente famosa en redes sociales, al grado que ella brinca y logra que, por medio de las leyes y demás, se frene la difusión de ese video. De hecho, creo que si tú, este, lo quieres buscar, no aparece por ningún lado. No es que yo lo haya intentado, pero Jero aquí sí ya lo intentó y me dijo. Seguro, ahí está. Deditos rápidos, se enfría. Él fue el que me dijo que no estaba. Pero ella justamente decide brincar a las plataformas y a las redes sociales que sí permiten el contenido. Entonces, de ahí también ya podríamos brincar a otro tema, que es cómo, principalmente aquí sin mujeres, porque ahí sí son las que ellas mismas han visto cómo sale ese beneficio. Y la realidad es que las primeras en hacerlo son las actrices que se dedican a esa industria, que deciden ya no estar regalando su trabajo para que otros generen más lana de venderlo y mejor hacen su propio material. Muy inteligentes. Totalmente, ¿no? Muy inteligentes. Pero ya este sistema de las páginas azul de estar vendiendo suscripciones, ¿qué hace? Que puedas ya tener tú el contenido explícito y como bien dicen, ¿no? Si ya me pegó y ya me perjudicó, pues mejor aprovecho y que lo saque de aquí. Claro. Aunque la reputación y la imagen que tengas ya vaya a ser por ahí, porque difícilmente, no estoy tampoco generalizando, ni estoy sentenciando, ni estoy diciendo que porque yo diga va a ser cierto, pero también ya difícilmente empiezan a perder credibilidad en los medios a los que se dedicaban. Entonces ya mejor tiran otras líneas y si queremos hacer alusión a otros capítulos anteriores del podcast, se reinventan. Claro. Se reinventan y se van por esa línea. Pero sí, sí tienes razón de que a la mujer le pega más o en este caso se expone más, pero porque son en este caso las... No, somos las sexualizadas también. Sí, exactamente, ¿no? Y las protagonistas. En esta sociedad. Bueno, y también en el caso que estamos hablando, las famosas. Claro, porque, por ejemplo, en estas páginas de suscripciones, en estas páginas íntimas de suscripciones, los hombres que tienen estas plataformas no monetizan nada. O sea, es muy poco. Y las mujeres se han hecho ricas, ¿no? Y por el caso... Y si lo quisiéramos voltear, imagínate, pues, cuando nos podemos quejar de diferencias de género y por qué uno gana más que otro y demás. En este caso, pues, también es así, ¿no? Bueno, y está Kareli Ruiz, que también se filtró su video. O sea, ella era una desconocida. De hecho, era una... Estaba muy jovencita, pobrecita, y se filtra este video íntimo de ella. Fue un noviecito. Ahí lo filtró entre sus amigos. Empieza a tener muchos seguidores en Instagram y la niña tan chiquita. Fíjate, o sea, mucha gente, pues, la critica mucho por su aspecto, por lo que hace. Y yo sí le rescato esa parte de inteligencia a esas personas, esas mujeres, de que dentro de la tempestad, como dices, se reinventan, no se meten debajo de la mesa, no, no, este... Pues, no desaparecen. Ella, incluso en una entrevista lo dice, ¿no? Híjole, ya me pegó de esta forma a mi reputación, a mi imagen. Pues, ¿qué hago? Tengo un millón de seguidores en Instagram, pues, les voy a vender lo que ellos buscaron. Exactamente. O sea, ya en lugar de que lo estén consumiendo gratis, pues, les voy a seguir vendiendo mi imagen, ¿no? Y ahorita creo que es la tercera mejor pagada de México a sus 22 años. No sé qué edad tiene. Sí, claro. Entonces, ¿cómo aprovechan la oportunidad a raíz de un suceso así tan desafortunado en el momento para ellas? Pero, pues, yo sí estoy muy de acuerdo, la verdad. O sea, yo ya estoy así, no, no, señora. Empiezan, señores, a votar sus comentarios. Uno, ¿para cuándo quieren la página azul de Pam? Y dos, ¿cuánto están dispuestos a pagar por la suscripción? La pobreza me respira aquí. Seguramente tendrías mucho éxito. Para mí, eso te lo aseguro. En cambio, fíjate, yo voy a abrir la mía y, uta, quiero ver quién chorrado se mete a esa página y quién está dispuesto a pagar por eso. Pero no, ya en conclusión y hablando totalmente en serio, entiendo en lo personal, hacer un trago muy duro de aceptar o de tragarte tal cual. O sea, este ha de ser un momento muy difícil de asimilar. Pero estas personas, porque además es una decisión, ahí sí ya es la decisión. Ah, claro. Habrá gente que se desaparece, dice no, empezaste con el caso de Michelle Viet, ¿no? ¿Dónde esté hoy por hoy? Pues, ha de andar por ahí. Hace cositas, pero... Cositas, en televisión, a lo mejor en Estados Unidos. Mientras más puede evadir el tema, seguramente lo va a hacer. No es poco a poco porque lo sepamos, pero es por lo que leemos y por lo que vemos. O sea, no está en el torbellino o en el medio que se hable mucho de ella. Otras lo sabrán capitalizar y dirán, bueno, si ya me tocó el trancazo, pues vamos a ver de qué forma lo hacemos. Pero creo que sí, algo muy importante y que aquí yo, este, se lo queremos dejar a ustedes como audiencia que nos hacen el favor de escucharnos y de estarnos acompañando cada semana y además, este, Pam, nos sirve a todos, es que antes era por cuestiones de famosos, antes era por cuestiones de apareció este video, lo teníamos guardado y demás, pero hoy por hoy es facilísimo que tú, yo o cualquier persona que se tome una fotografía de este tipo, de repente se haga viral y aparezca y si el daño a su reputación, que es realmente el punto central de este podcast, ya sea irreversible. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Que a qué mandamos, que enviamos, no se confíen de casi nadie porque... Yo le voy a decir al revés, yo voy a decir, procuren primero no tomárselas y no hacerlo. Pero bueno, ya Pam dijo, tengan, ya se las tomaron, ya lo hicieron, ahora tengan mucho cuidado exactamente a quién se las mandan, cómo se las mandan y qué hacen con eso. Entonces, de esta manera podemos cerrar, pero la conclusión que llegamos, además de que se cuiden, es que, queramos o no, el sexo ha vendido, vende y seguirá vendiendo. Pam, me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Ay, a mí también Vic, muchas gracias. Síganme en mis redes sociales, yo soy Víctor Gordo AF y Pamela Grauri. También acuérdense de seguir a Rock and Gold, darle like al podcast y compartirlo si les gustó. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!